Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les estaré hablando acerca de la aerolínea británica Thompson Airways. Si tienen alguna experiencia personal o corrección que quieran compartir, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre, yo no soy el autor de ninguna de las fotos usadas en el video. Todo el crédito de las fotos va a ser sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Thompson Airways fue fundada en el año 1989 luego de que dos de las aerolíneas charter más grandes del Reino Unido, Orion Airways, el grupo de hoteles intercontinental y Britannia Airways, fuesen fusionadas bajo el nombre de Britannia, que fue la marca que quedó operando. Britannia Airways cambió de nombre a Thompson Fly cuando la compañía Thompson Travel Group fue comprada por la agencia de viajes alemana TUI en el año 2005. El grupo TUI opera varias aerolíneas alrededor de Europa, lo que hace que Thompson Fly tenga varios acuerdos de código compartido con Jet Air Fly, con base en el aeropuerto internacional de Bruselas, que ahora opera bajo el nombre de TUI Airlines Belgium, TUI Fly, con base en el aeropuerto internacional de Hanover, que ahora opera bajo el nombre de TUI Airlines Germany, Arke Fly, con base en el aeropuerto internacional de Amsterdam Shiphall, que ahora opera bajo el nombre de TUI Airlines Netherlands, y TUI Nordic, con base en bastantes aeropuertos escandinavos. En el año 2007, Thompson Fly es fusionada con First Choice Airways, aerolínea de tour operador First Choice, lo que hace que adquieran varias aeronaves Boeing 757-200 y Boeing 767-300ER, con las cuales se ven capaces de expandir sus operaciones hasta operar a un total de 38 destinos alrededor del mundo. Poco después de la fusión, la aerolina cambia su nombre a Thompson Airways. Thompson Airways decide mantener la librería de Thompson Fly, pero la mayoría de las aeronaves que First Choice opera no son cambiadas a la librería de Thompson Airways, ya que éstas eran bastante antiguas y estaban por ser retiradas. Thompson Airways anunció que su hub principal en el aeropuerto internacional de Manchester sería expandido, mientras que abrirían bases secundarias en el aeropuerto internacional de East Midlands y el aeropuerto internacional de Newcastle. En mayo del año 2012, todas las aeronaves del grupo TUI, incluyendo a Thompson Airways, introducen una nueva libra en sus aeronaves, llamada Dynamic Wave, u ola dinámica en español, que le da una imagen mucho más moderna a la aerolínea. Y exactamente un año después, en mayo del 2013, Thompson Airways se convierte en la primera aerolínea en Reino Unido, en operar el Boeing 787. El vuelo inaugural es entre la sede de la aerolínea en Manchester y el aeropuerto internacional de Menorca, en España. En el año 2013, el grupo TUI anuncia la compra de 70 aeronaves Boeing 737 MAX que distribuye entre todas sus aerolíneas subsidiarias, entregando 28 de estas aeronaves a Thompson Airways. En el año 2014, la aerolínea decía expandir su base de operaciones y expandir su red de destinos en el aeropuerto internacional de Londres-Luton, posicionando tres aeronaves Boeing 787-8 en el aeropuerto y operando un total de 14 destinos. El 13 de mayo del año 2015, el grupo TUI anuncia que todas sus aerolíneas subsidiarias dejarían sus nombres propios y pasarían a operar bajo la marca y el nombre TUI, conservando sus certificados de operador aéreo. Este proceso se llevaría a cabo en un lapso de tres años, siendo Thompson Airways la última en pasar por el cambio, a ser la aerolínea subsidiaria más grande del grupo TUI. El 2 de octubre del año 2017, Thompson Airways cambia legalmente su nombre a TUI Airways y la agencia de viajes Thompson cambia su nombre a TUI Reino Unido. La flota de la aerolínea pasa por un ligero cambio de librea donde se le implementa el título y logo de TUI, reemplazando el de Thompson Airways en el lateral del fuselaje. De esta manera, la marca Thompson deja de existir de manera oficial. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no duden en darle like al video y suscribirse al canal para ver más videos como este. Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos que suba. En la descripción del video les dejo mis redes sociales, así como la música de fondo y de donde saco las fotos para los videos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.